Así que cuidado, cuidado, eh Te he hecho cuidado Perdón, que he frenado Es que no quería que pensara que nos íbamos a meter por la vía Te he hecho frenar o qué ¿Qué te pasa por la vía atrás? Yo siempre la lío Hola Pues sufriendo por mis llantas de carbono ¿Sabes? Hombre, da mucho gusto la sensación de conducción, de ligereza y precisión y todo eso Pero y sentir cada bache y sentir cada piedra Que pita Guau, que puesta de sol Qué buen chucho Sensaciones Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau